Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta lo que divertig... Bienvenidos a esta lo que divertida... Bienvenidos a esta lo que divertida cafetería que se llama... ¡Cláquetelo! Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes en ausencia del maestro, del más grande de la Televisión Nacional, el maestro Mario Bezares. Vamos a tener dos horas y medias de pura diversión. ¿En dónde en esta cafetería? ¡Cláquetelo! El día de hoy es un gran día Especial el lunes Ya empezó la semana Dan ganas de divertirse ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué les parece si... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Todo listo para comenzar Con esta loca cafetería Hasta el límite de la diversión Donde la locura te contagia con emoción ¡Maruca! ¡A fin, medio! ¡Hola, chiquitín! Ya vamos a comenzar Con esta loca cafetería ¡Ay, gordito! ¡Pero tienes la sangre! ¡Más felicito! Ya vamos a comenzar Con esta loca cafetería ¡Es que si no eres tosito! ¡Ya, ya, ya, no seas payasa! ¡Muy, niño! Y nadie puede faltar ¡No corazón! ¡Sy Bondня! ¡Sy Bond aggi nick su ¡Sy Randy! ¡Gracias! ¡Sy Txt! ¡No! ¡Sy! ¡Gracias! ¡Sam! ¡ опредudos! Bienvenidos otra vez a esta loca y divertida cafetería que se llama... ¡Acábatelo!